que transa gente bienvenidos a otro vídeo más de Genshin Impact ya se imaginarán qué es lo que estamos haciendo aquí ahí nos va a salir una oceánida gente bueno no sé si se va a amar oceánida porque es electro yo vengo con Razor por eso es que comenté que quería subir a Chongyun porque en este tipo de desafíos me sirve más un DPS de otro elemento aquí Razor a lo mejor no va a ser mucho pero vamos a ver gente vamos a ver qué tan difícil está esa oceánida o como se llame si es que está igual igual que la otra que la hidro vamos a ver este electro a ver qué tal vamos a ver qué tal está chido el diseño está chido el diseño y qué vas a hacer qué va a hacer gente yo no sé por qué vengo con 20 soy un tonto le podemos pegar le podemos pegar yo no sé yo no sé por qué vengo con 20 yo no sé por qué vengo con 20 me pasé de lanza y luego no la tengo ni con los artefactos completos a la 20 y le quité el reloj y se lo había puesto a la sacarosa yo no sé por qué le tiro un ataque ahí electro no sé por qué lo hice gente disculpen pero no sé no sé esto esto imagino que ahorita se va a poner difícil esto porque yo no lo siento complicado repito no le traigo todos los artefactos puestos al 20 y de hecho mira mira se movió el dije la chingada y no sé gente qué es esto imagino que ahorita se va a convertir en algo súper difícil no sé a ver ven para acá no te muevas a ver no puede ser tan fácil va no puede ser tan fácil digo yo en serio esto es tan fácil mi hoyo pero qué está pasando por qué por qué tan sencillo gente no sé yo este es mi primer intento y dije a lo mejor voy a tener que hacer un vídeo con alguna estrategia de cómo derrotarlo más fácil porque la oceánida la oceánida hidro cómo te hace sufrir cuando recién la enfrentas y esto está demasiado sencillo gente no les podría decir ni recomendar ningún personaje para hacer esto porque yo creo que con cualquier personaje se lo pueden hacer miren no estoy mintiendo les voy a enseñar miren ni siquiera está completa la build de de 20 porque le había quitado el reloj shinshu no puede hacer reacciones de electrocargado porque la oceánida es ilmune razor no le puede pegar la habilidad elemental y tampoco le puede pegar la ulti entonces y vieron cómo lo hice demasiado sencillo gente demasiado sencillo pero pues este es el nuevo boss la verdad es que está chulo está chulo está chingón se ve chingón y todo pero mi hoyo me faltó dificultad me faltó dificultad mi hoyo pero pues ni hablar gente quieren saber cómo derrotar a la nueva pues oceánida o como se llame bueno muy sencillo tráiganse a un hidro a un electro y un personaje sin la build completa y le van a ganar así de sencillo gente no sé déjenme en los comentarios si ustedes batallaron para matar a este boss porque yo no batallé absolutamente nada no sé qué le pasó a mi hoyo esta vez no quiso repetir lo que le hizo con tartaletas cuando lo sacó y nos hizo sufrir a todos no sé me dejó un mal sabor de boca este boss el primero el primero que enfrenta que es demasiado sencillo este en Genshin Impact bueno hay otros fáciles pero me refiero a que fue demasiado fácil gente es tan más difícil matar Gili es más si hubiera traído al Woba gente el Woba lo parte lo parte el Woba se salvó que no traía el Woba pero pues bueno ni hablar gente nos vemos en el siguiente video sabres nos vemos en el siguiente video -sus- us- -sus- us- -sus- us- -sus- us- -sus- us-